Se crearon tres grupos de trabajo, hubo tres reuniones presenciales para permitirnos reflexionar sobre diferentes tipos de cuestiones que teníamos que abordar si queríamos crear una red. El primer taller se llamó Estrategia, tuvo lugar en el hostel BBK que está gestionado por la Antegui Batuac y contamos con la dinamización de Hidoya Postigo. Ella es fundadora de Emotional Fábrica y con ella, sobre todo, trabajamos qué tipo de red queremos tener, cuál es la visión del futuro de Baisarea, qué fortalezas tenemos. La mayor parte de las aportaciones giraron en torno al interés por intercambio de ideas, la necesidad de visibilizar la red y tener un mayor impacto, de que fuera un lugar de crecimiento personal y de crecimiento colectivo. Y, bueno, la verdad es que nos quedó algo pendiente, que fueron los valores y eso que nos quedó pendiente, pues luego después ha trabajado en el grupo motor. El segundo taller fue el taller de experticia. En el taller de experticia invitamos a participar a aquellas entidades que prestan servicios de igualdad, que pueden ser consultoras homologadas o no, porque entendíamos que ese igual mayor expertise en la materia podía ayudarnos a identificar lo que podría ser el primer producto común a elaborar entre todas las entidades, que sería algo tangible, un resultado a obtener en un tiempo relativamente corto de tiempo, pero sobre todo que nos ayudaría a hacer equipo. Entonces, bueno, costó bastante identificarlo. En aquel momento contamos con Igor Aedo, que es el director del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la UPV, y él sugirió que podía ser interesante pensar en cómo influyen las normas de género en las organizaciones, en el ámbito empresarial. Y a raíz de ahí, más luego información que obtuvimos a través de los cuestionarios, pues surgió la idea de generar esta herramienta de cultura organizacional igualitaria, que nos va a contar Izasfú un recalde luego. Entonces, bueno, todo tiene como su recorrido, ¿no? El tercer taller fue el taller de gestión. Para la dinamización del mismo, pudimos contar con Yone Martínez Falacios. Ella es doctora y profesora de la UPV y es especialista en participación. Y bueno, con ella lo que hicimos fue trabajar lo que es la identificación de actores, actrices, roles, recursos, normas y procedimientos. O sea, todo lo que tiene que ver de alguna manera con lo que va a ser también el modelo de gestión que nos vas a contar también tú, Arantxa, luego. Y bueno, luego uno de los resultados de lo que fue ese taller fue que realmente había bastante consenso sobre quiénes tenían que formar parte de la red, cómo entrar y también las formas en las que en qué casos habrían de abandonarse.